Hola, Alba. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Nerviosas. Ay, Dios mío. Nerviosa. ¿Tienes unido de Gran Canaria? ¿Qué es? ¿Qué es aquí? De vacaciones. Claro. ¿Y aquí? ¿Aquí, aquí? Sí. ¿Qué es con este arnés? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Qué hacemos después? Bueno, vamos a ver qué pasa. A ver si damos bien el salto. Ok. Saltamos de un avión, ¿eh? Sí. A tres mil metros de altura. ¿Traemos un paracaídas con nosotros o sin? Se puede saltar sin, pero solo una vez. Saltamos sin, saltamos sin. Y después quedamos al agua. Es la última, entonces. Mamá, papá. Os quiero. ¿Fue tu idea? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y te piensas en mucho tiempo, lo dices, ¿sí? Sí, mucho tiempo, la verdad. Y ahora, esta es la buena. Muy bien, entonces. Esta es la buena. Si tienes un último mensaje por tu familia a casa, por los amigos. Volveré. Volveré. Adiós, ¿eh? Chao. Bye-bye. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¡Alba! ¡Hola! Bienvenido a tierra, ¿cómo fue Alba? Muy bien, muy divertido ¿Te gustó? Mucho, mucho ¿Qué parte fue la mejor para ti? Cuando se abrió el paracaídas ¿Cuándo se abre? Claro, porque entonces tiene más... La caída libre es muy rápida, cuesta un poquito respirar y se disfruta más una vez que se abre el paracaídas Pero muy bien, muy bien ¿Quieres repetir? ¿El salto? Nos vemos en la próxima y gracias por tu energía así ¡Chao! ¡Gracias!